Negocio de la basura en Cancún. Ajustes de cuenta de Mara a Carlos Canabal y Alex García. La basura en Cancún es un negocio muy lucrativo. Se obtienen aproximadamente 7 millones de pesos mensuales a través de las 1,300 toneladas de basura que se generan por día. A Mara Lezama y a la élite del Partido Verde les incomodó Carlos Canabal, propietario del periódico La Verdad, porque ganando millones de pesos del erario y en vísperas de las elecciones donde Mara se reelegiría, Canabal le apostó en contra del proyecto del Verde. Por eso la empresa Inteligencia México S.A. de C.B. fue literalmente echada de los servicios de recoja de basura en Cancún. Esta empresa que recibió la concesión por acuerdos políticos y que otorgaba moches a altos mandos siempre tuvo deficiencias en el servicio. Sin embargo, fue en el año 2021 cuando Carlos Canabal supuestamente traicionó acuerdos políticos cuando por arte de magia le fueron descubiertas grandes deficiencias en el servicio y desplazada su empresa para darle entrada a la que ahora opera red ambiental y que por cierto también carece de eficacia. Le tocó el turno a promotor inmobiliario a Majahual Pinza del empresario Alejandro García, otro empresario de periódicos, quien por cierto su operador, Marco Lozano, fue señalado por el equipo de Mara Lezama de servir a la campaña de Laura Fernández Piña. En el 2022, Laura Fernández compitió por la gubernatura contra Mara Lezama. La contingencia ambiental es solo un pretexto más como lo fue en la recoja de basura en el 2021 para cancelar esos acuerdos económicos con los ahora no aliados o gente desleal al proyecto Mara, como le dicen los empleados de la gobernadora. La realidad es que todo es un ajuste de cuentas y lo disfrazan de problemas sociales. La realidad es que eliminan las cuotas económicas con las que antes favorecían a exaleados políticos. Ahora este negocio le pertenece a la élite del Partido Verde, como muchos otros más que tienes y los que faltan aún. Soy Claudia Espinosa, Prachetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias.